Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara ustedes saben verdad como siempre aquí dándole información de mucho interés para toda nuestra comunidad y ahora estamos en una labor humanitaria una labor que requiere atención urgente y ayuda inmediata de todos los miembros de nuestra comunidad hoy más que nunca se necesita que seamos solidarios que necesita que seamos altruistas hay un caso en Georgia que está cobrando popularidad porque la manera en que se vio el caso es bastante triste tiene que ver con una madre, una madre hispana que reside aquí en el condado de Winnett estamos hablando de esta madre que viene aquí esta dama tristemente tuvo una situación trágica un accidente terrible que está viva literalmente está viva de milagro solo porque la voluntad de Dios es grande verdad independientemente de que sea una tragedia pero el hecho de que esté viva ya es una maravilla de Dios es un milagro y hay que agradecer por la vida pero al mismo tiempo vale la pena que reconozcamos de que ella hoy más que nunca está necesitando ayuda ella y su familia viven en el condado de Winnett lo que le sucedió pues fue que salió por unas compras como podemos hacer cualquiera de nosotros de repente estamos en casa, se nos antoja algo y vamos salimos a la tienda, lo normal nadie se imagina que ese podrá ser el último día de nuestras vidas tampoco nadie se imagina que ese día podemos toparnos cara a cara con la muerte ella estuvo a punto de eso fue arrollada por un vehículo que el conductor pues intentó darse la fuga pero la policía lo detuvo antes de tiempo antes de eso pero independientemente de eso esta familia guatemalteca necesita nuestra ayuda ahora la familia hace apenas un par de días ella fue dada de alta del hospital y pues tuvieron que acomodarle aquí este cuartito tuvieron que acomodárselo como que fuera su hospital o sea como que fuera su clínica y es triste porque esto es una muestra de como cuando una persona verdad está en este país sobre todo inmigrante que no tiene a veces los recursos económicos y no tiene el estatus legal para estar en este país es triste como a veces pues los mismos hospitales le dan la espalda y ella fue atendida por mes y medio en ese hospital pero ahora ya está en su casa la familia no tiene los recursos financieros para poder lidiar con su situación y aquí estoy con los hermanos de ella los hermanos me contactaron y nos pidieron que viéramos a conocer su historia muy buenas tardes ¿cómo está? muy bien, muy bien bueno miren me cuentan de que ustedes de verdad se las han visto bien difícil para lidiar con su hermana o sea muy difícil porque ustedes son personas de bajos recursos si, si son personas de Guatemala y pues la verdad como digo yo recorrí a todos los reporteros en las noticias pues que me pueden ayudar con algo como como ven ustedes mi hermana así está y pues ahora lo que queremos es que nos ayude toda la comunidad es algo muy triste pues porque quizás podía tocar a otros no sé muchos casos han pasado así pero la situación de ella por salvar a su hijo no quería que le pasara nada se metió como sea y entonces el niño se pudo salvar se lastimó poco la rodilla pero gracias a Dios él está bien de hecho no pude caminar una semana pero gracias a Dios él ya pues un niño de Guatemala un niño guatemalteco pues es muy activo muy este atento a todo pero un golpe que recibió él pero si lo sintió siempre y ella tiene poco tiempo en el país sí apenas hace como cinco o seis siete meses que llegó imagínense mi gente qué triste verdad llegar al a suelo estadounidense en busca del sueño americano en busca de sacar adelante a nuestras familias porque como todos padres los que llegamos aquí unos tenemos más tiempo que otros pero todo el que llega aquí viene con ese sueño sacar adelante a nuestras familias tal vez evadir la inseguridad de nuestros países ganar un poquito mejor y poder sobrevivir que nuestros hijos tengan mejor educación o sea esos son los sueños con los que venimos y de repente hace menos de un año ya llegó a este país sale me imagino que no manejaba le tocó salirse caminando y pues mucha gente anda en las calles distraída de hecho yo hablaba con esta familia guatemalteca antes de entrar aquí al cuarto y hace no hace ni tres días creo que cuatro tres, cuatro días nomás atropellaron a un señor aquí mismo en la misma área y ese conductor se fue independientemente de quién sea la culpa porque son investigaciones que la policía decide después si es culpa de uno o del otro pero uno es responsabilidad no irse de la escena uno debe de quedarse ahí ¿por qué? porque eso deja hablar que uno está dispuesto a hacer las cosas bien aquí está mi prueba de seguro vehicular no ando borracho no ando bajo la influencia de las drogas pero si me voy o sea de verdad no solamente afecto mi récord como persona sino que también afecto a terceras personas a una familia entera en este caso ¿verdad? una madre recién llegada al país con un bebecito un niño tiene cuatro añitos pero es un bebecito o sea una criatura pequeña inocente que ahí anda sonriendo y caminando como que nada realmente él no tiene la capacidad mental ni emocional para medir el nivel del daño que está viviendo él no entiende de que su mamá estuvo literalmente literalmente a solo segundos de la muerte o sea si está viva es de milagro el hecho que esté viva para los que tenemos una fe los que creemos en Dios yo creo que el hecho que ella esté viva que respire que ya esté todavía aquí en su casa con sus seres queridos aunque todavía no está está en proceso está en proceso de recuperación y hay milagros que ocurren confiamos en ese milagro pero mientras tanto la familia está haciendo una colecta una colecta para ayudarse con los gastos médicos no ha sido nada fácil es una familia pobre viven en un apartamentito pequeño o sea esta no es gente pudiente que digamos tienen recursos de sobra es gente trabajadora que literalmente lo que ganan es para irla pasando o sea lo que gana esta familia no va a poder cubrir el tema de los gastos médicos y todo lo que tiene que ver con medicamentos porque cuando uno no tiene seguro aquí en este país la verdad es que es un negocio verdad y todo gira alrededor del dinero si tenemos un buen seguro médico nos tienen un año en el hospital y nos sacan todas las medicinas habidas y por haber porque los seguros pagan pero en este caso no hay seguro de por medio y tampoco el vehículo todavía está en una investigación policial así es que es un proceso largo pero sí me gustaría invitar a toda la comunidad todos los que están aquí ¿cuál es la idea exactamente que ustedes tienen para poder salir con esta situación? la idea que nosotros estamos necesitando por si ellos nos llegan a ayudar nosotros queremos que ellos nos ayuden con algo de dinero para pagar un doctor que venga a checar a ella dos veces la semana o tres veces la semana depende cuando se junta un poco de dinero si nos ayudan pues los que nos van a ver pues así pidiendo ayuda les vamos a agradecer mucho a ellos los que nos van a ayudar ya escucharon mi gente son familias como ustedes les dije al principio son familias esta es una familia de bajos recursos es una familia hasta cierto punto lo pueden escuchar se les ve que no son personas que están acostumbradas a hablar en público en cámara o sea son familias humildes que vienen a nuestro país a querer salir adelante esa es la verdad este es el tema de esta familia y apelo al buen corazón de toda la comunidad para que los apoyemos verdad para que los apoyemos económicamente no hay un monto en específico pero si usted puede donar 5 dólares perfecto puede donar 20 hágalo 100 hágalo si Dios pone en su corazón mil pues dénos dénoslo verdad realmente a veces somos más bendecidos de lo que pensamos a veces tenemos salud tenemos vida tenemos trabajo tenemos todo y vemos la condición de esta dama y pues lastimosamente su caso es diferente su caso es especial y yo creo que juntos podemos marcar la diferencia para que ella pueda tener el lado la derecha nada más se está moviendo en la izquierda se está moviendo la mitad ahora en la mitad la izquierda ella no se ha podido mover ni un su ojo está o sea ha perdido movilidad en toda la parte izquierda si en la parte izquierda todo está como dormido pues no se y créanme lo que es un dolor muy grande porque a mi hijo le hicieron una cirugía en su cerebro y toda la parte derecha no la podía mover y yo sé ay Dios mío yo me imagino lo que se siente que imposibilidad que tristeza poder tener tener todo completo pero no poderlo mover de verdad sí los entiendo pero ahora sí que cuando yo lo hablo a ella sí ella rápido me mira como que ya ya está empezando a moverse escuchar un poco ya reacciona gracias a Dios ya se está reaccionando ella les digo esto es un milagro sí la verdad le doy gracias a Dios que ella estaba aquí y luego que que estuvo meses 15 días allá al hospital y del hospital lo iban a desconectar antes 15 días lo iban a desconectar a ella y dejarlo morir a ella así nada más sin querer y luego mis hermanos todos tuvieran un niño por teléfono escuchando todos los doctores decían que lo iban a dejar morir a ella y ya después yo hablé con mi hermanito Valdemar le dije hablo con abogado a ver qué va a decir él le dije yo a mi hermanito Valdemar pues entonces él habló con abogado él habló con abogado rápidamente el abogado fue un día viernes a las 7 de la mañana estuvo él allá entonces como la una tenía necesito con los doctores para desconectar a ella y ya dijeron al abogado qué es lo que él estaba haciendo ahí él no tiene derecho de estar aquí dijeron los doctores entonces es que ese día nos confundimos nosotras desconectar dijeron ellos que hay un milagro cuando llegó al sur Janaí ahí había un milagro pues con ella entonces le dije gracias a Dios si ella va a volver le dije porque la verdad a ella lo entregamos de una vez en la mano de Dios si Dios lo iba a recoger entonces recójale la verdad le dije Diosito Santo recójale a ella no lo castigas le dije ahora si quieres dejar en esta tierra puedes dejar reaccionar a ella le dije adiós y ahora si le doy gracias a él pues que ella ya está reaccionando normal imagínense lo que me está diciendo esta madre o sea esta hermana ella me está comentando que literalmente tiene dos posibilidades ella no murió en el accidente y casi 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 la dejan morir los médicos o sea casi o sea estuvo dos veces a punto de hacer historia y qué triste no porque ahora la vemos reaccionando despertándose abre como más me imagino que no cuando fue el accidente me imagino que quedó completamente inconsciente de hecho como dicen los doctores que ella definitivamente perdió el control del cerebro por eso es que está como está pero poco a poco va recuperándose pero es que los viles médicos ahora van llegar muy alto y la verdad como decimos no hay no hay no hay recursos no hay no hay dinero el golpe el golpe fue severo sí fue muy duro fue muy duro por eso los médicos dijeron porque cuando ella llegó al hospital ella tenía la cabeza como una pelota ya se estaba para explotar ya estaba para explotar pues gracias a dios cuando ellos empezaron a ver que pasó 15 días y dijeron que iba a desconectar a ella que ya definitivamente iba a morir ya hablaron con toda la familia dijeron porque ya tengo más hermanos en guatemala y entonces dijeron mira lo que puedas dice para que ellos escuchen cómo vamos a hacer para que ella se muera así naturalmente pero y entonces en ese punto empezamos a hablar y yo la verdad dejé de comer pues que es mi hermano pues al verla como estaba ella nos dieron dos días nada más mínimo 10 minutos podía ver a ella cuando nos dieron dos días para que ella se muriera en el hospital y entonces increíble no sé la verdad y pero como dijo los doctores no me den gracias a mí dan gracias a Dios porque Dios hizo el milagro definitivamente solo Dios hace un milagro de ese nivel ya escuchamos al hermano escuchamos a la hermana ahora Dios es su parte Dios la tiene con vida hagámosla de nosotros pongamos nuestro granito de arena no importa la cantidad no hace falta ser rico hay por ahí un dicho verdad que hay gente que dice cuando yo tenga voy a dar no no esperes tener porque no esperes ser millonario porque cuando seas millonario el dinero te puede cegar te puede hacer muchas cosas que definitivamente demos con lo poquito si de lo poco que nosotros tenemos damos Dios entonces mira ese esfuerzo y entonces vale la pena así es que no no esperemos ser millonario no esperemos ser rico cuando ella lo iban a desconectar y lo preguntaron que lo vean a sus hijos es la última vez que iban a despedir sus hijos de ella los doctores te quiero que vengan sus hijos despedir de ella porque ella tiene dos hijos su hijo de 17 años está trabajando tuvimos que meterlo a él pues trabajar por ayudar por pagar él su renta pues cómo va a vivir todo entonces nosotros no podemos este con todo porque es mucha hora y yo la verdad yo estaba trabajando también dejé de trabajar ya hoy cumplió los 20 días dejé de trabajar y este por cuidarla a usted le ha tocado estarla cuidando sí por cuidarla y sin tener conocimientos médicos ni nada le ha tocado estar la verdad sí entonces dejé de trabajar